Se tapan la cara. Lo están agrediendo aquí a esta pareja. Están aquí, lo han escupido. Esto es una agresión, esto es una agresión, esto es una agresión, esto es una agresión. Ahora se tapan la cara, ahora se tapan la cara. Mira, se taca la mascarita. Ahora se tapan la cara. Están así, así está. Así está. Ah, está faltando el resto. Ahora se tapan la cara. No te preocupes, va a haber movido, va a haber movido, va a haber movido. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, va a haber movido, va a haber movido. Vale, vale. Pansito. Apoyo. Encima eres un producto de un condón roto. Es que no sé. ¿Cómo le hacen cuando tienen condones? Sí, sí, seguro. 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 Hola, soy Nayeli, tengo el payaso con ticero. Qué más? 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 ¿Sabes que me están grabando los discos de puta? No, ¿por qué será? No, esto está todo el tren, ¿no crees? Venga, me la voya. Tú y tú el tren. Ya, tía, pero es que no va de ti, ¿sabes? O sea, les estás poniendo incómodos ahí en los comentarios, que la verdad es que nadie... Los amigos se jodan por Panchito. Y o sea, es que estás poniendo... incómodo, tío. Cállate, que no veo donde está la Esperanza. ¿Por cuánto vamos? Esta es Esperanza, así que si queréis... Esperanza! Esperacita. Eh, eh, tío muero, ¿qué pasa, loco? Te sigo, te sigo. ¡Nos del envío! Tío muero. No, no te sigo. Adiós. Tío muero. Tío muero. Tío muero. Generalmente la galleli to commissions. No me Kollegin.